1, 2, 2 Y dice, y dice, come on now, canta como las aves cantan, aunque estés cansado y se niegue tu alma, mueve tus manos que no eres manky, de tus labios saldrá una gran alabanza, es como un mufe que te llena la panza, es el mejor baile y le llaman danza, y del alboroto yo sé que tú no te cansas, aquellos que se cansan pierden la chanza, golpe con aquel que se mufe que tire la piedra y después se expande lo que yo buscaba y preguntaba, que donde no se encontré para decirle que rompe, que rompe, que llevo llorando, porque yo estoy solo, el pochinche de aquellos que pepitan todo, es que el dinero se me va por un roto, que tienes el pelo como si fueras un joven, y te digo, canta, mi segunda ranca, y con tu alabanza, el enemigo es panza, el da libertad que lo busque en serio, para que no cargues con un mini estéreo, entonces no tendrás que preguntar por qué, a este y este otro les irá también, es que una cosa hay que aprender, que solo Jesucristo tiene el poder, libertad, yo declaro para ti, libertad para que ames y que puedas hacer feliz, sanidad, en esta hora te tengo que declarar, en el nombre de Jesús, para que puedas cantar, hey, yo sé que en él hay poder, y que de él no te vas a esconder, y aunque tú huyas mis palabras de aleluya te harán entender, y te alarán como un trompo en tabullar, no es tan difícil que tú puedas entender el body, que tus rudimentos no sirven, sorry, así que sal de eso que está bien boring, y alaba al maestro que pelea más que Rocky. Porque mira que este año vi que tiene más sabor, porque te vengo presentando un grito de salvación, pero que uno, dos, dos, pero que uno, dos, dos, tres. Oye, one more time. Rompe, tú de que te escondes, criticando al prójimo, es lo mismo que tú comes, si haces tu hermano pecar, no lo vayas a hacer, por su débil mente se nos puede perder, trata de atraerlo al maestro, y tengo discusiones a montón por causar esto, por lo que tengo, gracias a Dios, no envidio ni deseo lo que hoy no tengo yo, soy llama que arde, que solo va pa'lante, no te metas conmigo, porque puedes tú quemarte. Rompe con la esquina el vicio y la codicia, para que no salga el mediodía en la noticia, mi padre me dijo que el que se meta conmigo, no para que se amarre una piedra de molino, rompamos con prejuicio, cada cual tendrá su juicio, y entonces avanzará como pasó en el principio, escucha el mensaje que te dice aquí mi gay, nadie será salvo si es juzgado por la ley, pero aquel que entienda lo revelado en las cartas, entenderá que somos salvos por la gracia, para libertad, no para libertinaje, porque somos nosotros de Dios el linaje, somos nación santa, un pueblo adquirido, y por eso yo lo alabo y le digo con mi ritmo. Tata del hielo, porque mira que ese año vi que está mucho mejor, tata del hielo, porque no me importan los comentarios de crítico, tata del hielo, pero que uno, dos, dos, pero que uno, dos, dos, tata del hielo, con esta misma melodía de aquí me largo yo.